Muy buenas noches. En la noche de anoche, el senador David Varguil hizo una dura crítica a la Banca Comercial de Colombia por no haber reducido la tasa de interés de sus créditos en el mismo nivel al que se ha producido la rebaja de la tasa de interés del Banco de la República. Por eso, nuestro invitado esta noche es el doctor Santiago Castro. Él es el presidente de la Asociación Bancaria. Doctor Santiago, ¿qué opina usted de las críticas que a la banca privada que usted ahora representa le hizo el senador Varguil? Muy buenas noches, Yamid, y un saludo a todos los televidentes. Lo primero que tendríamos que decir es que esas críticas son bastante injustas con un sector que se la ha juzgado toda por el país, un sector de 150 mil personas que nunca dejó de trabajar, nunca dejó de ofrecer sus servicios durante esta pandemia y que ha atendido no solamente a todos los colombianos que lo han necesitado, cubriendo obviamente la necesidad de resguardar los dineros del público, sino también acompañar al gobierno en todos los programas. Lo primero que habría que decir frente al tema de las tasas es, primero, y lo voy a dar como a ustedes les gusta en el noticiero, los tres puntos y la ñapa. Primero, las tasas de interés se comportan sobre todo con respecto al riesgo. Y el riesgo en Colombia para todos los sectores, casi todos los sectores, se ha aumentado considerablemente en los últimos meses. Entonces, uno pensaría que debieran haber subido y eso no es lo que ha pasado. Lo segundo es que nosotros… No, pero primero, perdón, doctor Centro. Sobre este punto del riesgo, es claro que esa es una de las condiciones que observa la banca para conceder un crédito. Pero, si la persona o la empresa que solicita el crédito demuestra que tiene cómo responder por él, termina demostrando que no tiene necesidad del crédito. No, lo que pasa es que todo crédito conlleva un riesgo y esos riesgos lo valoran y eso pues utilizan las personas que están especializados en esto, pues algoritmos, diferentes fórmulas. Pero el hecho es que uno de los grandes determinantes de la tasa de interés es el riesgo. Lo otro es que el principal apalancamiento de la banca no es necesariamente el Banco de la República, son los recursos de los ahorradores. Y lo tercero es que, digamos, la transmisión de las tasas de referencia del Banco de la República generalmente tienen un rezago de ocho meses para estar reflejadas de manera completa. Y eso ha habido diferentes estudios que así lo muestran. Pero la ñapa que le iba a comentar, Yamil, es que las tasas sí han bajado. Pero a ver, mire, doctor Santiago, antes del añado que hizo usted, mire, primero, ¿usted está hablando del crédito a empresas, a industria, a comercio o el crédito de consumo? Todos los créditos, Yamil. Todos los créditos tienen un análisis de riesgo y ese análisis se gradúa. Y obviamente, según ese análisis, también hay una incidencia en la tasa. Eso ocurre en todo crédito que se efectúa. Ahora. Hay unos créditos que tienen techos como el crédito de vivienda. Y obviamente está siempre la tasa de usura, que es un techo para todo crédito. Como consecuencia de la situación actual que comenzó desde cuando se inició la pandemia, doctor Santiago, pues todo el mundo, empresas y personas naturales créditos de consumo están en riesgo, porque la situación económica usted bien la conoce. Exactamente. Entonces, uno podría pensar que las tasas podrían haber tenido una tendencia al alza. Y lo contrario, los tasas han tenido una tendencia a la baja. Y lo primero, como hay que demostrar eso, es tomando el parámetro bien. Y uno no toma los parámetros cada vez que va a hacer una intervención o hacia la opinión pública o en los medios o en el Congreso y escoger fechas diferentes. No, el parámetro que se toma en América Latina es cuando fueron afectados los mercados financieros por la crisis y las alertas de la pandemia. Y eso fue empezando marzo. Pero mire, no hay sector del país, doctor Santiago, y usted lo sabe, que no se queje de que la banca comercial tiene las puertas cerradas al crédito. ¿Por qué? Por la razón de riesgo que usted adota. Es decir, el riesgo que el banco no puede correr se traduce en que las puertas del crédito están virtualmente cerradas. Pero eso no es cierto, Yamil. Y las estadísticas así lo muestran. Y son las estadísticas de la misma superintendencia, tanto en refinanciaciones como en nuevos créditos. En refinanciaciones, Yamil, por el contrario, el esfuerzo del sector financiero ha sido inmensamente rápido en su velocidad, gigantesco en su dimensión y muy acertado en su enfoque. Estamos hablando de 225 billones de pesos refinanciados desde que empezó la pandemia. O sea, eso significa casi el 22% del PIB, el 42.5% de todo el stock de la cartera, incluyendo más del 62% de la cartera de vivienda, casi la mitad de toda la cartera de consumo y casi la mitad de toda la cartera de microcrédito. Y fuera de eso, se han dado nuevos créditos por casi 100 billones de pesos. Entonces, no es cierto. Sí, pero mira, doctor Santiago, si eso es así, y no es que yo dude en su palabra, ¿por qué hay tanta crítica, tanta queda de parte de las pequeñas y medianas industrias de las BIPINES e inclusive de las grandes asociaciones, tanto de industriales como de comerciantes? No, porque es cierto que obviamente hay unas personas que no han podido acceder. Pero le digo que más de la mitad de las microempresas de este país han tenido refinanciaciones. Ahora, mire, doctor Castro, la Junta del Banco de la República empezó a bajar la tasa en finales de marzo. Estaban en 4.25 y bajó 50 puntos a 3.75. Bajó en abril, 3.25. Bajó en mayo, 2.75. Bajó en junio, 2.50. Bajó en julio, 2.25. Y si sigue ese ritmo, seguramente en agosto bajará a dos puntos. Es decir, mi pregunta como consecuencia de la lectura de esta tabla. ¿Las tasas en los bancos, en la rebaja, quiero decir, se producirá a partir de octubre en este mismo nivel? No puedo decir en qué nivel van a estar, Yamir, eso sería irresponsable. Pero le puedo decir, unas van a estar incluso a un nivel superior. Por ejemplo, el crédito de bajo monto ha tenido una rebaja de 12.5 puntos. No, pero miren, las tasas del Banco de la República bajaron de 4.25 a 2.25 que está hoy. La rebaja cuando se produzca de las tasas de interés de los bancos será similar o reflejará este bajón que es del 50%. Yo creo que cuando se cumplan unos tiempos razonables, digamos unos tres meses más, cuatro meses más, podrían en promedio estar reflejando. Lo que pasa es que eso no es una ecuación exacta. Pero lo que la gente quiere ver de usted, doctor Santiago, es esto. ¿La banca va a rebajar las tasas de interés de sus créditos dentro del margen conocido de ocho meses? Hablo de octubre o noviembre. No, incluso yo le puedo adelantar la respuesta en unos casos. La banca ya ha bajado en 10 de los 13 tipos de interés, ya ha bajado las tasas. Incluso en unos por encima de la velocidad con que ha actuado el Banco de la República. Y miren, doctor Castro, si hubiera bajado, pues habría una gran presión sobre el crédito. Pero yo entiendo que es todo lo contrario. La gente no está pidiendo crédito. Claro, pero no es porque las tasas estén altas. Es porque la actividad económica ha tenido obviamente un retroceso. Y además porque ha habido una refinanciación masiva de 225 billones de pesos. Pero digo, pregunta final. A final de año sí se va a sentir una vaga importante en las tasas de interés de la banca privada. Le repito, Yamir, ya se ha sentido. Y en algunos ítems, como crédito bajo monto, de manera muy fuerte. Pero digo, ¿se va a seguir sintiendo o no? Yo creo que podemos esperar que se siga sintiendo. No es, digamos, yo no puedo anticipar lo que ocurra con el país en términos de si se va a acentuar la recesión económica. Eso depende también de qué tan rápido nos reactivemos. Pero yo creo que todo apunta a que vamos a recuperar lentamente el ritmo de los nuevos créditos. Pues ojalá así sea, doctor Santiago. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación muy amable. Gracias a usted, Yamiria. Un saludo a todos los televidentes. Y de nuevo el mensaje de que la banca colombiana va a seguir acompañando al país, a los consumidores y al Estado en la tarea que enfrentamos todos de recuperar nuestra economía. Mil gracias, doctor Castro. Y a ustedes, televidentes, también muy amables por su sintonía. Los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1CB. Noticentro 1CB.